Le veo. Ah, vale. ¿Le empotramos? Sí, tira. ¡Que voy! ¡Intercepción! ¡Ah! Jodete. ¡Que voy! ¡Vol haeno! ¡No, no! ¡No no, no! ¡Pero, ya, ya! ¡Es que aguanta! ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya, que en dao Creo que te ha visto el listo Si, justo Venga ya, tío Ese lleva a Sheto, hermano Se está reportado ya Oh Ese lleva a Sheto, hermano Noqueado Oh, lo he matao Oh, que noqueo ¡Le he noqueado! ¡Otro! ¡Dios! Buena, culebra Oh, que noqueo, noqueo, noqueo Queda solo uno Oh, 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 oh Se va lejos, se va lejos Se pira ¡Oh! Ese lleva a Sheto, hermano Buah Ese lleva a Sheto, hermano Buah Pura un tío Muerto, muerto Ya, ya, muerto ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Noqueado, Billy! ¡Bueno! ¡Ahora, ahora, cruzad! ¡Derecha! Buenísima Buenísima ¡Ahí! Se queda uno más ¡El árbol! ¿El árbol? Lo sabe, lo sabe Es tuyo ¡Vamos! ¿Que da tiempo? Yo creo que no ¡Caia, caia, caia! No No me da tiempo, tío Métete en zona, métete en zona si puedes Echa humo No tengo Buena Aquí Buenísima Buenísima Dos pa' uno Estoy dentro, estoy dentro Me tengo que curar, espérate No me la sé si jugar con ese Te va a dar Ah, no, está tumbado Vale ¡Cie! Vale Y ahora sí Ahora sí que tienes tu ventaja No sé yo, eh He tirado otro flash, tienes flash, eh ¿Tengo otro flash? Sí, sí, sí No, la he tirado fatal ¡Vámonos! 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 ¡Tío, vámonos! ¡Harkun!